A la comunidad del señor Solón Hernández. Bueno, primero... Ok. Primero, buenos días a todos. El Colegio de Abogados de la República Dominicana se siente regocijado y satisfecho con una sentencia en favor del pueblo dominicano que ha sido obtenida a la luz de sufrimiento, de trabajo y de ataques y misericordias que inclusive han implicado el sometimiento del diputado Pedro Botello desde el punto de vista disciplinario. Y en el día de hoy le presentamos al pueblo dominicano el fruto de ese sacrificio. Este es solamente el comienzo de una serie de acciones tendentes a combatir la mafia de la seguridad social. Ese cartero oligárquico que vive robándose el sudor de los trabajadores. Nosotros como institución, como personas, como hombres y mujeres, en este caso el diputado Pedro Botello que ha cometido actuaciones heroicas, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Iremos a todos los escenarios y aprovechamos para anunciar al país que no solamente vienen acciones administrativas, civiles, penales, sino que el próximo 29 de septiembre, jueves 29 de septiembre, desde las 9 de la mañana, anunciamos al país la continuación de las luchas reivindicativas como una marcha de todos los abogados de la República partiendo de la sede central del Colegio de Abogados hacia CIPEN. Nosotros no descansaremos hasta acabar, hasta acabar, aniquilar la mafia de la seguridad social. Muchas gracias. Bueno, he escuchado al secretario general de la Federación Dominicana y afiliados a la seguridad social y he escuchado al presidente del Colegio de Abogados quien nos ha estado acompañando conjuntamente con un equipo de abogados en estas actuaciones legales procedemos de manera formal a dar los detalles de lo que ha sido una sentencia histórica que marca el precedente de que la República Dominicana necesariamente tendrá que haber un cambio de rumbo de lo que es el negocio de la salud de los usuarios del sistema de ARS y de lo que es el negocio de las pensiones de los trabajadores que luego de 30 años no van a recibir ninguna pensión porque es un sistema que está diseñado para quedarse con el dinero de los trabajadores. En los pocos días ustedes verán que viene una campaña de que son deficientes los fondos y que van a aumentar la edad. Esa es la nueva campaña que viene de ellos y además viene también la campaña de la eliminación del auxilio de C. Santilla con quistas laborales del Código de Trabajo de Joaquín Balaguer de 1992 y que nosotros desde aquí de la tribuna vamos a defender a capa y espada. Hoy tenemos una sentencia que marca el precedente el inicio y el final de un esquema de mafia que opera la República Dominicana bajo el amparo y la protección de la más alta élite política de nuestro país. La más alta élite política de nuestro país respalda este tipo de conductas imprudentes y inadecuadas en contra de un patrimonio que la República Dominicana nunca ha construido. El patrimonio de casi 800 mil millones de ustedes los trabajadores de ustedes de ustedes los trabajadores es un patrimonio inigualable. El Estado Dominicano no ha tenido la capacidad de producir ese dinero que los trabajadores han ahorrado en ese patrimonio. Pero ese grupo de siete familias se han hecho cargo de beneficiarse y hacerlo producir. Fijaos ustedes que en medio de pérdida de catombas económicas de inflaciones ellos son los únicos que han ganado más de 4 mil 500 millones de pesos al cierre del año fiscal. Son los únicos. Aquí todo el mundo ha perdido menos ellos. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia le impone que tendrán que devolver más de 8 mil 500 millones de pesos que le fueron deducidos en el mes de enero en el mes de febrero y en el mes de marzo a los cotizales sabiendo que ahora en septiembre se produjeron otras deducciones. El artículo de la disposición en esta sentencia está fundada en dos artículos el artículo 100 y el artículo 105 de la ley 87 guión 01. Se lo puedo suministrar se lo puedo leer lo que establecen claramente estas disposiciones artículo 100 artículo 101 y de no cumplir de no cumplir las administradoras de fondos de pensiones con la disposición que ordena el tribunal la superintendencia de pensiones está en las condiciones de disolverla. Esa es la disposición de esta sentencia. Artículo 100 y el artículo 105 establece claramente que las administradoras de fondos de pensiones ante el riesgo ante las pérdidas están obligadas a responder con su propio patrimonio con su propio patrimonio eso es lo que dice esta decisión y ellos han querido cargarle al pueblo las pérdidas que se produjeron como consecuencia de los riesgos que ellos asumieron sin contar con la autorización de los cotizantes. El artículo 100 dice claramente que cada afiliado decide anualmente ¿Dónde invertir?